Alberto, que te vayas muy bien, tío. ¡Bravo! ¡Bravo! Con tu abrazo, me das dulce calma, te estoy soñando, amando, te estoy soñando, amando. Dejé mi barro, tus puertas cerradas, abriendo de paso. A través de tu mirada, te estoy tocando, amando. Te estoy tocando, amando. Te estoy tocando, amando. A donde estés. A donde estés. A donde estés. Te estoy tocando, amando. Te estoy tocando, amando. Te estoy tocando. Te estoy tocando, amando. 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 Y no me ves, soy como una gota en tu mar Y no me ves, yo sigo nadando, nadando A donde estés, soy como una gota en tu mar Y no me ves, soy como una gota en tu mar